Dime la encuentro, ay que la dupe será Yo no quería nada más que la tuya Dime la encuentro, ay que la dupe será Que te comprendo, yo no te comprendo Si no llevaba pensamiento de quererme Que por qué, por qué tienes ruta, me voy a jugar Si no llevaba pensamiento de quererme Que por qué, por qué tienes ruta, me voy a jugar ¡Papá! 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 ¡Pap Cuando se duerma la luna y se despiertan los duendes Cuando se rompa el compás, esa gitana morena la tiene querida y sombrada Debajo de un vino grande yo te espero, vida mía Yo te espero, vida mía, y si tu pares no se enteran, yo te hago, novia mía Si tu pares no se enteran, te hago, novia mía Cuando se duerma la luna y se despiertan los duendes Cuando se duerma el compás, esa gitana morena la tiene que desobrar ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!